Oscar Iván, suerte Oscar Iván Zuluaga este domingo. Yo no soy colombiano, pero de corazón lo soy. Me apasiona ese gran país. Y mi voto lúcido y sentimental es por Oscar Iván Zuluaga. Y no me importaría que su jefe terminara siendo Uribe. Porque Uribe ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia contemporánea. Así que, mucha suerte Oscar Iván. Y ojalá que le dé pelea. Que le dé seria batalla. A Juan Manuel Santos y lo lleve a una segunda vuelta. Y lo obligue a debatir. Porque Santos ganó hace cuatro años con los votos de Uribe. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Juan Manuel Santos era uribista? Yo he querido hacer un pequeño ejercicio de memoria. Y he compilado, recogido algunas expresiones de cuando Santos era uribista. Quiero rendir homenaje a un hombre excepcional. Que transformó positivamente a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Los colombianos solo tenemos gratitud y reconocimiento hacia su magnífica obra y a sus años de entrega incondicional por el bienestar de la patria. Subido en esa ola de afecto y de admiración a los ocho años de gobierno de Uribe es que Santos llegó a la presidencia de Colombia. Pero ahora Santos ya no es el candidato de Uribe, es el candidato de la FARC. Es el candidato de Maduro. Es el candidato de Fidel Castro. Pero si Santos gana, todos ellos van a estar contentos. Es increíble cómo han cambiado las cosas en cuatro años. Esta es otra demostración de lo veleidoso y desleal que ha resultado siendo Juan Manuel Santos en la política colombiana. Que era un uribista radical hasta el último hueso y que ahora es un antiuribista insospechado. Presidente Uribe, gracias por el legado. Gracias por entregarme la aposta. Gracias por ser el mejor presidente de Colombia. Y en ese punto tenía razón, Uribe es el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia contemporánea. Gracias a Uribe Santos llegó a ser presidente y Santos como presidente no le ha llegado ni a los tobillos, ni a la rodilla a Uribe. Y yo creo que por eso Santos no merece ser reelegido. Y espero que se le empantane la reelección y que los colombianos elijan a Zuluaga. O a Peñalosa, o a Marta Lucía, pero no a Juan Manuel, que en una entrevista periodística que he querido recoger, porque creo que es muy reveladora, ¿no? De lo poco confiable que es Santos. La periodista muy perspicaz le decía, pero usted tenga en cuenta que Uribe como expresidente va a querer imponer sus opiniones. Y miren lo que respondió Santos. Dijo, pero sería el mejor asesor del mundo para mí como presidente. El presidente Uribe va a ser muy complicado, expresidente. ¿Usted cómo se lo imagina en un evento del gobierno suyo con el presidente Uribe, expresidente, opinando desde el Uérrimo? Ojalá lo tuviera como asesor permanente. Ojalá si me aceptara como el Número Sanzo venido a un ministerio, pues sería... ¿Se lo ofrecería? Por supuesto. ¿Qué ministerio le ofrecería? Es que el presidente Uribe es una persona que tiene un conocimiento del país como pocas personas, un amor por su patria como pocas personas, le ha servido a este país como pocas personas. Y ha tenido unos éxitos como pocos presidentes en la historia de nuestra patria. Tener una persona así de asesor o dándole consejos a uno, pues sería maravilloso. Bueno, no fue tan maravilloso, ¿no? Porque no le ha prestado oído a sus sabios consejos y no ha querido tenerlo como asesor. Y ahora ha elegido ser su enconado, ponzoñoso adversario y plegarse del lado de Fidel, de Maduro, de la FARC, a las que ha dignificado en La Habana. Es increíble. Uno sabía que Juan Manuel Santos era un camaleón, pero yo no sabía que era tan chaquetero y que se podía ser tan travesti en la política. Porque Santos hizo una carrera política rindiéndole alabanzas a Uribe como esta. Quiero dar las gracias al presidente Álvaro Uribe, el mejor, el mejor presidente que ha tenido Colombia. Gracias a usted, presidente Uribe, Colombia ha vivido una de las elecciones más tranquilas y más seguras de su historia. Gracias a usted. Eso fue hace cuatro años y como hoy, en mayo de 2014, todavía hay un montón de colombianos que piensan, como decía Santos, que Uribe es el mejor presidente de la historia contemporánea de Colombia, por eso es que Óscar Iván Zuluaga, que no es un candidato particularmente carismático, tiene entre 28 y 29% de intención de voto y amenaza la reelección de Santos. Porque hay mucha gente que es leal y agradecida a Uribe, a diferencia de Santos, que en otros tiempos no se cortaba para elogiar a su jefe y mentor político. Señor presidente Uribe, este es su triunfo y el de todos quienes queremos. Y el de todos quienes queremos preservar su inmenso legado. Colombia ha votado mayoritariamente por defender sus logros, presidente Uribe, y sus propuestas. Pero Santos no honró su palabra, no preservó el legado de Uribe, al contrario, lo dinamitó, lo hizo volar por los aires, lo desnaturalizó, porque el legado de Uribe era enfrentar a las FARC, someterlas al imperio de la ley, restaurar el orden en Colombia. ¿Y qué hizo Juan Manuel Santos? Sentarse a conversar con las FARC en La Habana, mientras las FARC seguían perpetrando actos terroristas estos cuatro años en Colombia. Eso me parece que es una traición al legado de Uribe. Y entonces es particularmente revelador recordar cómo era Juan Manuel Santos el 7 de agosto, hace cuatro años, 7 de agosto de 2010, cuando tomó posesión y juró como presidente de Colombia. En ese momento era todavía un uribista. Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón, a un hombre que brillará en la historia, como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias. 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 Es una imagen bien elocuente. Y el próximo 7 de agosto, yo creo que solo hay dos escenarios. ¿Estará Santos, no con mis simpatías, jurando un segundo mandato de cuatro años y no estará Uribe allí? ¿O estará Óscar Iván Zuluaga, dando la gran sorpresa y consolidándose como la alternativa del uribismo a estos cuatro años insólitos de Santos? La reelección de Santos será el triunfo moral de las FARC, de Maduro y de Fidel y Raúl Castro. Y en cambio, la derrota para las FARC será el triunfo de Óscar Iván Zuluaga y, por supuesto, del candidato sentimental que lo prohija y apadrina, Álvaro Uribe. Eso es lo que está en juego. Esa es la gran encrucijada del alma este domingo en Colombia. Seguiremos informando.